Y son las putas risas. Y son las putas risas. Y son las putas risas. Madre mía. Hola Mr. Dash, ¿qué tal? Como le va joven. Mira, el primero de la semana, con las monedas. Yo en verdad no sé cómo esta persona no ha conseguido monedas, pero bueno. Y ahora aparecen todas. Ya ves. O sea, te lo pasas. Es cuando más aparecen. Quitar. Pues las risas. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves.